Quienes la conocen dicen que podría pasar como una exitosa empresaria, con un buen gusto para vestir debilidad por las cosas ostentosas y que podría ser la nueva reina del cartel de Sinaloa. Adriana Mesa Torres, la esposa de Ovidio Guzmán López, estaría disputándose ese lugar con Emma Coronel. La figura de Adriana Mesa comenzó a sonar desde 2019 después del primer culiacanazo, cuando el gobierno federal decidió congelar las cuentas del ratón. Situación que provocó la promoción de varios amparos de parte de los abogados de su esposa. Dos años después, cuando Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, se entregó a las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y relacionarse en el manejo de empresas vinculadas al crimen organizado, Adriana Mesa recibió un nuevo apodo, la esposa del patrón. Con Emma Coronel sentenciada a tres años de prisión, quien ya está en libertad, y con el Chapo Guzmán sentenciado a una cadena perpetua, los nombres de los chapitos y sus esposas comenzaron a quitarles protagonismo, tanto al interior del cártel de Sinaloa como ante las autoridades de Estados Unidos y México, quienes finalmente lograron detener y extraditar al esposo de Adriana Mesa. De acuerdo con una investigación del Universal, Adriana Mesa sería la principal prestanombres de la facción del cártel de Sinaloa controlada por los chapitos. Aunque Adriana Mesa es conocida ahora por su matrimonio con Ovidio Guzmán, su historia dentro del cártel de Sinaloa se remonta décadas atrás, cuando su padre Raúl Mesa-Ontiveros, alias el M6, se convirtió en lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada. Mesa-Ontiveros era considerado como uno de los integrantes del cártel de Sinaloa con mayor rango, quien fue abatido durante una balacera en Culiacán en el año 2007. Además de su padre, su hermano Raúl Mesa Torres, alias el Mini 6, también se involucró con el cártel de Sinaloa. Y solo una semana después de la muerte de su padre, se reportó su detención en el barrio Las Quintas de Culiacán. Tres años después se enfrentó a tiros con policías municipales de Zapopan, Jalisco, dando como resultado su muerte a la edad de 18 años. Al igual que su hermana Adriana Mesa, el Mini 6, disfrutaba de compartir imágenes en sus redes sociales, donde se le apreciaba portando armas largas y portando trajes militares con las siglas del cártel de Sinaloa. En una de las entrevistas que Damaso López Serrano, alias el Mini League, ofreció el año pasado, declaró que el ratón era un mandilón y que se dejaba golpear por Adriana Mesa Torres. El Mini League definió a Ovidio Guzmán como ágil para los negocios, tranquilo y un buen padre. Además, aseguró que conocía desde años atrás la relación de la pareja y que vio en muchas ocasiones cómo se dejaba golpear por Adriana Mesa, quien dijo, solía asistir a fiestas y dejar a el ratón en casa cuidando a sus hijos. Pese a las versiones que apuntan a Adriana Mesa Torres como la nueva reina del cártel de Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos sigue considerando a Iván Archibaldo Guzmán Salazar como el verdadero líder de los chapitos y por quien ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa por su captura. Aunque no se tienen muchos detalles sobre la vida sentimental de Iván Archibaldo, en 2012 salió a la luz el nombre de Zulema Araceli Lindoro, a quien le revocaron su visa estudiantil por presuntamente estar relacionada con el hijo del Chapo Guzmán. Se presume que tienen dos hijos, no se sabe si ya contrajeron matrimonio y tampoco se le ha logrado vincular con las operaciones ilícitas del cártel de Sinaloa.